¡Hola! Soy Claire Richway, fundadora de la La Sociedad Tudor y los sitios web de Archivo Sambolín. También es autor de varios libros de historia, incluyendo este libro que tiene en realidad inspiró estos vídeos diarios en mi libro Este Día en la Historia de Tudor Hoy es hoy, el 7 de enero y en Este Día en Historia de Tudor El 7 de enero de 1536, después de tomar la comunión y después dando su última confesión y dando instrucciones para su entierro y que se debe hacer con sus bienes materiales Catalina de Aragón murió la hija de los famosos monarcas católicos Isabela, el primero de Castilla y el tercero anunciado La segunda de Aragón y la primera esposa del rey Enrique VIII muere en lo que puede ser descrito como un pequeño castillo frío y oscuro desterrado de la corte real y separada de su amada hija María y fue separado de su amada marido un hombre que ella todavía la veía como ella marido el hombre que la había dejado Anularon su matrimonio y pasaron a Ambole en un estado de cosas muy triste Ahora Polidor Vergil en su libro anglicano Astoria que es una fuente contemporánea Eso significa que fue escrito en el momento afirma que Catalina de Aragón escribió una última carta a su marido Henry el octavo Ahora esta carta no existe hoy y no ha sobrevivido a eso Virgilio citó de él y varios 17 historiadores del siglo citado de su obra Y hoy continúa con los historiadores Citándolo hoy algunos historiadores cuestionan si es todos Tomoy es algo que realmente no lo haremos nunca se sabe a menos que se encuentra una realidad Buen libro sobre Catalina de Aragón también Su hermana corredora es esta de Julia Fox hermana Quincy en este libro Julia Fox discute la carta y ella durante años es imposible decir si Catalina o no se escribe a menos se descubre en un archivo Entonces es cuestionable ella dice a menos que sea Descubierto esta carta debe seguir siendo un bromear Pero en realidad me gustaría leer esto carta para ti que tengo aquí Agnes Stricklandese Queens of England Vol. 2 y en ella tiene a Catalina de Aragón Este es uno de mis libros favoritos Ahora Agnes Strickland estaba escribiendo en él era victoriana y ella a veces es bastante Inexacta en un poco de barrido pero tenemos para recordar que ella estaba escribiendo como Simon conoces a estos contemporáneos fuentes que no fueron transcritas y Digitalizados no fueron fáciles de acceder y sin embargo ella hizo un trabajo tan increíble Y que su trabajo es bien referenciado también así que solo voy a leer esto de esto Es un lugar pero déjame mostrarte tiene una inscripción real de 1898 de alguien que les pertenecía Y lo que realmente amo es el plato que se tiene Elizabeth Goodwill si lo es Elizabeth Goodwill Así que voy a leer de esta Catarine de Aragón Carta que le escribió a su esposo Henry el 8 en su lecho de muerte mi señor y querido esposo Yo te encomiendo la hora de mi muerte dibuja un ayuno y Mi caso es el amor tierno que debo me obligas con unas pocas palabras para poner En recuerdo de la salud y salvaguarda de tu alma que debieras preferir ante todos los asuntos mundanos Y antes del cuidado y licitación de su propio cuerpo para la cual usted tiene Arrojame en muchas miserias y tú mismo en muchos cuidados Por mi parte hago perdón Todos ustedes si Deseo y rezo con devoción Dios que él también te perdone por él Descanso te recomiendo que te cases con nuestra hija por buscarte para ser un buen padre Para ella como hasta ahora he deseado Te ruego también en nombre de mis doncellas Para darles porciones de matrimonio que es no son mucho pero son tres para todos mis Otros funcionarios por abogado años pagan más de lo debido No sé a qué deban ser No provisto para finalmente prometo que la mía Los ojos te desean por encima de todas las cosas que encuentro Tan conmovedor que el último bit por fin hacer Juro que mis ojos te desean por encima Todas las cosas Esta es una mujer que ha sido Tratado tan mal por Henry El octavo ella ha sido desterrada de la corte Ella es ha sido separado de su hija Mary Ha sido tratada tan increíblemente cruelmente y sin embargo Ella todavía lo amaba y puntos de vista Él como su marido Así que muy, muy triste Día en 1536 y es simplemente horrible que Henry parece haber sido bastante feliz Al respecto y se regocijó por su muerte en corte Gracias por acompañarme hoy Vuelvo de nuevo mañana con otro En este día en la historia de Tudor si quieres Para atrapar asegúrate de que atrapes todos mis vídeos Que puedes suscribir a continuación Y por favor comentar que es tan agradable Lee los comentarios de las personas sobre mis vídeos De todos modos cuídate adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!